Vamos a recordar uno de los parques de liberaciones más importantes de Sudamérica Me perjudica mucho Es un lugar perdido, digamos, en este caso Estamos filmando un poco la previa Cuando se va a sacar fotos, cuando estamos a la... Incluso la gente se llama ¿Puedo parar? ¿Alguna ley de David al Parque? ¿Por qué no lo pueden hacer?